Pedro Figari nace en Montevideo el 29 de junio de 1861. Hijo de inmigrantes italianos, a los 25 años se recibe de abogado y es uno de los más destacados de su época. Autor de ensayos filosóficos y de narrativa, a los 60 años deja la abogacía para volcarse a la pintura. Emigra a Buenos Aires y luego a París, donde se consagra. Hace una pintura de manchas y colores estridentes, herencia del impresionismo, pero con mayor presencia de tonos negros y terrosos en su paleta. En sus óleos, en general sobre cartón, vemos la huella del pincel en la cantidad de pintura que utiliza. En su obra, de carácter nativista, se aprecian gauchos y pericones bajo los zumbúes, damas antiguas en los patios de las casas, los entierros de los negros y sus candombes, que sin recurrir a un lenguaje descriptivo, contagian la alegría del baile. Pedro Figari muere en Montevideo el 24 de junio de 1938. Dejo, tchau. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.